Ahora les contamos que cuatro reos de la penitenciaría del litoral fueron procesados por estar en uno de los filtros con municiones y otros objetos, vistiendo uniformes de guías. El director de la penitenciaría recuperó su libertad en una audiencia de formulación de cargos. En otra diligencia, nueve funcionarios de esa cárcel quedaron con prisión preventiva. Para muchos fue sorpresa que el armamiento en las cárceles de Guayaquil no solo está en los pabellones. Esto fue parte del operativo que ejecutaron en las dependencias del Centro de Detención Provisional, CDP. Donde su director y ocho funcionarios más fueron procesados por el delito de ingreso de objetos prohibidos al recinto penitenciario. A todos les ordenaron prisión preventiva. Así también hizo conocer que esta instrucción tendría una oración de 30 días. Guarda relación con evidencias e indicios que fueron encontrados en un allanamiento realizado en el Centro de Detención Provisional. Las armas, droga y municiones estaban en las salas audiencias. También en el área donde se guardaban los grilletes electrónicos. Asimismo en el archivo y hasta en los baños de ese reclusorio provisional. Mi cliente había trabajado un día por encargo cumpliendo sus funciones y a pesar de eso se lo procesó indicando de que él había coadyuvado para que se ingresen artículos prohibidos a la penitenciaría. Están siendo procesados por un delito que va con una pena privativa de libertad de hasta 14 años. En la otra cárcel, en la penitenciaría del litoral, su director también fue esposado y trasladado a la unidad de flagrancia. Lo acusaron por el mismo delito en otra audiencia pero por el operativo del día anterior, es decir del jueves. En la madrugada del sábado un juez decidió que se gire una boleta de excarcelación a favor del funcionario del SNAI. El parte policial solamente se refería a las disposiciones que le dio el fiscal al general William Villaruel y este a la vez al coronel Abarca. El coronel Abarca no podía pronunciarse a él hechos que donde él no tuvo participación que fueron a los del día jueves, ni sobre la piscina, ni sobre los perros, ni sobre los patos, menos sobre las municiones encontradas dentro del centro. Ronald Sánchez sigue siendo director y prefirió no hablar sobre su situación legal. Pero mediante su abogado indicó que lo que pasa dentro de ese lugar, donde trabaja, ya estaba desde hace varios años en que la fuerza pública no ingresaba a revisar minuciosamente los pabellones. La penitenciaría tiene tres filtros, cada uno es controlado por la Policía Nacional. Los registros corporales los realiza la Policía Nacional, no el director. Mientras que la mañana de ese domingo cuatro reos fueron detectados en uno de los filtros. Se habían vestido de guías hasta con chalecos antibalas y les encontraron estas municiones de diferentes calibres, hojas de sierra para cortar metal, entre otros objetos, informó Charlie Piz.